Hola amigos, resumen y análisis de un par de noticias ocurridas en España durante el lunes 10 de enero hasta hoy domingo 16 de enero. Digo un par de noticias porque no he hecho mis deberes, he estado más entretenido con las noticias locales, personales, de las inundaciones aquí en Australia, que es donde vivo, y no he mirado mucho los periódicos internauticos en España. Sé que un hombre ha vuelto a sacar la escopeta de caza del armario y se ha matado a tiros a la mujer, al hijo y él mismo. Bueno, estaba en medio de un proceso de divorcio. Fuera ya las escopetas de caza de los armarios, fuera que quiten ya el más de millón de licencias de caza que existen, que no hay nada por cazar en España, que eso tendrían que solucionarlo ya, porque siempre se dan estas muertes trágicas que lo que hay detrás es un arma de caza que no debería existir. Estoy pensando en el lince ibérico, que me parece que ya está extinto en Portugal y en España hay algunos programas que están siendo criados en cautividad, pero estamos a un pasito de extinguirlos, de acabar con ellos en la naturaleza, y será una pena, porque será un récord trágico, porque no ha habido ningún gato salvaje extinto en el planeta desde los tiempos del Sable Tooth Tiger, el tigre de los dientes de sable. O sea, sería un mal récord para tener. Los cuatro conejos que quedan en España, pues que se los dejen al lince ibérico. No hay nada ya por cazar. Los cotos privados de caza, que el Estado los fuese expropiando poco a poco, con tiempo, compensando a los propietarios privados y se fuesen convirtiendo en reservas naturales para el Estado, para todos, para el disfrute de todos. Más de un millón de licencias de caza todavía, con sus respectivas armas de caza y escopetas en los armarios, imagino. Se seguirán dando estas noticias trágicas. Bueno, he visto aquí en el telediario australiano las imágenes del último comunicado de ETA. Me parece vergonzoso que las imágenes lleguen hasta aquí. Voy a comentar en ello, va a ser la noticia que se lleve más tiempo, cuyo análisis se lleve más tiempo. Quiero aprender sobre los nacionalismos. Seguro que hay aspectos ahí profundos que se me escapan. Entonces, como yo no soy nacionalista, quiero comentarios aquí de quien lo sea y aprender y comprender. Y no quiero relacionar necesariamente nacionalismo con terrorismo o el nacionalismo exacerbado, violento y trágico de esta gente. Una banda de criminales. Pero es lo que hay detrás de ETA, un nacionalismo exacerbado. Entonces, voy a analizar el concepto de nacionalismos y luego, pues ya estaré corriendo también, quiero tocar un poco y aprender también en el tema de nuestros derechos y abusos de la privacidad. Porque ha habido por ahí una noticia que Alemania va a multar el uso de las analíticas Google. Por conectarlo un poco más con España, recuerdo que la Agencia Española de Protección de Datos tiene un proceso judicial abierto contra Google también, por el uso de los coches que van filmando Street View, que van filmando las calles para el programa de Google. Entonces, nacionalismos y privacidad. Eso van a ser así como los dos temas. Me dolió. Víais las imágenes ahí de los etarras en mitad del telediario australiano. Digo, joder, no te enteras de nada aquí, de lo que pasa en España, y de pronto ponen las imágenes de los etarras. Vergüenza. Nacional. Yo no me explico cómo esas imágenes, quién las difunde. Bueno, yo sé que ellos mismos, los etarras, pues se grabarán e intentarán difundir sus mensajes cuanto más. Pero no creo que hayan llegado a la televisión nacional australiana directamente de los etarras. Habrán llegado a través de una televisión española o la televisión nacional de España, porque si no, no se difunden, no se difundirían. Y es una lástima que se difundan ese tipo de imágenes. Si son grotescas, son ridículas, es una cosa medieval. Es como si tú en las noticias del telediario español te ves de pronto ahí al Ku Klux Klan, diciendo que van anunciando un alto indefinido en la persecución de negros. ¿Qué pensarías tú? Dices, pero estos estadounidenses están grillados, están todavía, ¿de qué van? Si piensan que esto es todavía la Edad Media, si están... Pues eso es la imagen que la gente piensa de España. Es decir... O el Tribunal de la Inquisición sale ahí, delante del telediario, diciendo que van a hacer un alto permanente sobre la quema de brujas. Pero diciendo que la estrategia militar es incuestionable, que es lo que estaban diciendo en noviembre. No sé quién se creen que son. Esos son... Si abriesen un canal, aquí, en YouTube, y subiesen vídeos de ese tipo, no les duraba dos días. Se lo cerraban por infracción de los términos de la comunidad. Pues ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién haya difundido esas imágenes? ¿Cómo las aceptan? Si son... Son como los trolls de nuestra comunidad. Parásitos. Vamos a ver. España es una democracia desde hace 35 años. Hay autonomías. Cada autonomía tiene su parlamento. Yo creo en una comunidad y en una sociedad plural. Y yo creo en el derecho de cada individuo a defender, a propagar, a estimular sus ideas, a intentar convencer a cuantos más puedas de sus creencias, de su modo de vivir, de sus... Creo en el derecho ese. De que uno puede y debe intentar propagar su manera de pensar. Si se quiere comprar un periódico para distribuir o publicitar más sus ideas, si quiere crear sociedades, lo que quiera, lo que quiera. De una manera que respete los derechos humanos del resto de los individuos que la rodean. O sea... Y eso incluye cualquier nacionalismo para mí. A mí. Voy a intentar explicar lo que yo entiendo por nacionalismo para que luego alguien pueda escribirme aquí aspectos que a mí se me escapan. O a todos nosotros se nos escapan para intentar comprender mejor. Yo, pues, nací en Canarias. Ahí habrá una gente que crea en el país canario. Luego me he criado en Salamanca. Ahí hay gente que cree una castilla comunera o el país leonés. O sea, a mí no me importa que haya tantos nacionalismos en la mente como la gente quiera crear. O regionalismos, o provincionalismos, o localismos, o ciudadanismos, o paletismo. Que cada uno defienda lo que quiera. Que se pase toda la vida defendiendo lo que quiera. Pero respetando las reglas del juego. En el momento en que entras con la violencia y con el terror. Intentando chantajear la sociedad. Fuera. Fuera. Borrón y cuentas nuevas. Como los trolls aquí, en YouTube. Que van insultando. Fuera. Ni escucharles. Es que ni darles publicidad. Es que de pronto que aparezcan... Yo lo siento por la chapela. Pero tú ves unas imágenes en las antípodes en la otra punta del mundo ahí con la chapela y la gente enmascarada y eso. Y dices, pero esta gente, ¿pero quiénes son? Pero qué payasos. Pero qué trágico. Pero si es que parecen realmente imágenes traídas del medievo. Pero ¿cómo se puede dar esto en el mundo? Ni el Osama Bin Laden se cubre la cara ya para los... Si no tienen algo que decir con la cara abierta. Es que no están respetando las reglas del juego democrático. Fuera. Fuera. Que acaben. La mejor manera de acabar es que... Que no hacerles ni caso. Aplicar las fuerzas de la ley. Y punto. Sistemáticamente. Que quieran que sus ideas se oigan. Pues que se reciclen. Que se reciclen en partidos políticos. Se organicen. Y ya está. Entonces se les oirá. Pues como al resto. Como se nos oye a todos. Ni más ni menos. Creo que... Entiendo que en los nacionalismos tiene que haber una perspectiva histórica de regiones, de lugares que históricamente fueron maltratados. Les restringieron la libertad. No tuvieron la misma libertad que otros. Pero ya digo. Llevamos 35 años de democracia. Y hay parlamentos democráticos en cada región. Y luego pues hay concejales en cada pueblo. Y luego hay comunidades de vecinos en cada escalera. En cada edificio. Esos son los caminos para discutir, debatir e intentar propagar tus propias creencias. No otros. No otros. Entiendo también. Entiendo esto. Entiendo esto del ser humano. Entiendo que sólo amamos lo que conocemos. Y lo que desconocemos nos puede producir desconfianza, sospecha. Nos puede parecer... Entiendo que podemos luchar, sacrificarnos, incluso dar la vida por aquello que amamos y conocemos. Y entiendo que esto es la familia y luego por extensión los amigos y luego el grupo de la comunidad con el que te identificas. Y que te identificas y terminas amando a aquellos que conoces, a aquellos que ves a diario en la calle, al que le compras el pan, al que vas todos los domingos al estadio de fútbol con él, al que celebra los mismos rituales y tradiciones. Entiendo que la sensación de grupo es importante para dar respuesta a nuestras preguntas existenciales como individuo que todos tenemos. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué pinto? El grupo nos responde a eso. El grupo nos da una sensación de identidad que es vital para poder sobrevivir el día a día. Entiendo que uno se sienta más conectado con esos otros con los que habla el mismo idioma, come los mismos platos, bailó la misma música cuando era joven. Entiendo las culturas, el sentido de la cultura. Entiendo eso. Entiendo que es importante. Entiendo que es importante luchar por mantener las tradiciones. Entiendo que la riqueza pluralista de una sociedad de distintas costumbres y tradiciones y hábitos y rutinas es tan importante para el espíritu de la humanidad. Nuestra biodiversidad cultural es tan importante como la biodiversidad de plantas y animales para el planeta. Entiendo la necesidad de pluralismo porque no vamos a acabar todos comiendo McDonald's y hablando inglés. Necesitamos una riqueza. O sea, entiendo en los localismos esa necesidad. Entiendo, entiendo. Y por ahí vienen, claro, los nacionalismos. Pero claro, una vez que hay un nacionalismo en algún lugar pones una frontera, en algún lugar pones una bandera con unos colores a los que identificarte con un himno al que cantas. Pero, y este es un gran pero, en el momento que pones una barrera de algún tipo es casi imposible evitar, es muy difícil no cruzar esa línea en el cual estableces el nosotros y el ellos. Y eso es lo que mata al planeta, eso es lo que se está cargando a la humanidad. El pensar en nosotros y ellos. porque detrás de eso están nuestros derechos y sus derechos. Y detrás de eso siempre de una manera u otra están nuestros derechos. Merecen un poquito más que los de ellos o son, nos tocan a nosotros. Y ahí es donde empieza a cocerse todo. si no hubiese nacionalismos, si no hubiese esa barrera, esas fronteras, si no hubiese nosotros y ellos, si fuésemos todos nosotros, nosotros que nacimos aquí y nosotros que nacimos un poco más lejos y nosotros que nacieron más allá, en la otra punta del planeta, la otra punta. Si supiésemos aprender la lección más básica que vivimos en un planeta que es una bola, no podía ser de otra manera. Somos tan nosotros y somos tan únicos que si tú empiezas a caminar hacia la puesta del sol, hacia donde se pone el sol y caminas y caminas después de pasar todo tipo de gentes, de paisajes, de comer, todo tipo de cosas, después de perderte y descubrir mil mundos diferentes, vas a llegar al mismo sitio donde saliste. Es un planeta redondo. No podía ser de otra manera. Somos únicos, somos nosotros. Ese es el nacionalismo que deberíamos defender. Si hubiese una bandera del planeta, yo me aprendería, esos serían mis colores y me aprendería el himno del planeta y me sacaría el pasaporte del planeta. Soy ciudadano del mundo y cuanto más me empapo del mundo, cuanto más hablo diferentes idiomas y más dejo que entre en mi cocina, entre en platos de todo el mundo y más valoro, tengo amigos de todo el mundo y valoro sus diferentes tradiciones, más puedo entender que mis derechos y los suyos han de ser los mismos. Puede existir un nacionalismo global. pero esa barrera de nosotros y ellos lo mata todo. Lo mata todo. Bueno, esa barrera es la que ha generado lo que está matando el planeta, el mayor diablo que ha existido nunca, que es la corporación. La corporación no es más que una entidad en la cual podemos acallar nuestra conciencia e imponer indiscriminadamente ocultando nuestra avaricia el que nuestros intereses sean mayor que los de ellos porque a ellos ni los vemos. Se hace realidad lo de ande yo caliente, ríese a la gente, que en la realidad, en la mismísima realidad, eso significa ande yo caliente, muérase la gente. Pasa. Pasa cada día. No nos informan, no queremos verlo, entonces tú ventes tu dinerito en una corporación y solo miras el beneficio que te entra en el banco a final de mes. Y lo que se haga con eso, ese beneficio que es explotar a la otra parte, o sea, se sabe, ahora mismo. ¿Qué está pasando en Sierra Leona? Lo típico que pasa en países africanos. El presidente ha perdido las elecciones pero no quiere dejar el poder. Entonces, mientras tenga dinero para pagar un ejército corrupto, pues el ejército estará masacrando al pueblo y él estará pagando y haciendo al ejército rico. El problema se solucionaba así, de golpe, en el momento en que se le cortase el grifo y no tuviese dinero para pagar al ejército porque entonces el ejército ¿para qué va a defender? Andar matando a su propia población por defender a uno que no les da dinero? No lo haría. ¿De dónde viene todo el dinero? Del cacao. El principal exportador de... La principal exportación de Sierra Leona es el cacao. Todo el dinero le viene de las grandes multinacionales de los chocolates y el cacao. ¿Vale? Si estas cuatro compañías no les comprasen cacao no habría dinero para el presidente, no habría dinero para el ejército, se acaba el baño de sangre. Las cuatro compañías, oye, podían decir pues no compramos cacao de ahí, a lo mejor nos sale un poquito más caro de allí, a lo mejor tenemos que cobrar la barra de chocolate que te vendemos a ti un poquito más cara, pero vale la pena, vamos a hacer el esfuerzo. ¿Se molestan? Yo creo que no, yo he firmado ahí, yo cada dos días firmo algo para que no, para que dejen de enviar dinero a este presidente. Lo sabes tú, ¿no? Tú te sigues comiendo tus chocolates rellenos de sangre, pues tranquilamente. Tú a ti lo que te interesa seguramente es que el chocolate si te cuesta 50 céntimos, ese bomboncito, no paga 60 céntimos de euro. ¿Por qué? Porque 50 céntimos y esos 10 céntimos de diferencia está costando una vida, probablemente en las calles de Sierra Leona. es, me podría perder aquí en ejemplos, pero es lo que hay detrás del nacionalismo. Entonces, entiendo que hay una perspectiva histórica detrás del nacionalismo, entiendo que todos de alguna manera somos nacionalistas, localistas, porque lo necesitamos para nuestro, para crear una sensación de identidad, pero, pero, ¿qué hay más detrás del nacionalismo? ¿Qué más hay? Para justificarlo. Porque es, es lo, por lo que surgen todos los conflictos, por los que surgen todas las guerras, por nacionalismos, por pensar que uno tiene más derechos que, donde, mi poca experiencia es de donde más nacionalismo he vivido, es donde más he sentido mis libertades coartadas. He hablado de ETA, que he usado, cogido como excusa, y voy a acabar contando cuando, mira, yo pasé un mes, tres semanas, rodando una película en Bilbao, en el 82, 83, por aquí a veces me escribe la gente, joder, yo ni siquiera había nacido, pues sí, con Pedro Lea y Manol Arias, y, bueno, estuve tres semanas allí en un buen hotel, en la Arcilla, y tenía un papel pequeñito, entonces podía disfrutar, y por las noches me iba de marcha, por las siete calles, por el centro de Bilbao, ya vivíamos en democracia, pero bueno, todavía el movimiento de que yo eran manifestaciones, ya conocía bastante España, entonces, bueno, pues me pasó lo que no me había pasado en ningún lugar de España, yo fui allí por mi cuenta, de marcha, con buen humor, a enrollarte, a tomarte, a conocer gente, te metías en los bares, y las dos, tres, cuatro, primero noches, que me di una vuelta por mi cuenta, ni Dios se enrollaba conmigo, ni Dios, y decía yo, pero bueno, pero esto qué es, joder, si en España, ya sabes, tú vas por ahí, sales a darte una vuelta por la noche, charlas con uno, charlas con otro, y si quieres charlar, charlas, pues con ni Dios, me miraban así, de arriba abajo, y claro, era por la desconfianza, si no te conocen, ¿quién vas a ser? Un policía secreta, era lo que era en aquellos tiempos, de hecho, yo tenía el pelo cortado al uno, por el papel que estaba haciendo en la película, y parecía un recluta, que nunca me ha pasado, un camarero, que sería el dueño del bar, para ponerme una cerveza, me pidió el carnet de identidad, y yo se lo enseñé, y no era por ser menor de edad, ni nada, sino porque, tú a ver quién eres, tú enséñame el carnet de identidad, para que yo te sirva, y yo me quedé así, diciendo, joder, pues esta gente está luchando por sus libertades, y a mí me están restringiendo la mía, ¿dónde ves? que para servirte una caña te pidan el carnet de identidad, no sé, y luego pues, pero ya digo, era una sociedad, los jóvenes, mira, los jóvenes de hoy en día, no sé, ¿cuándo se sienten que son mayores, que se hacen hombres? A los 13, 14, 15, en mi edad, pues eran cuando te salían los pelillos, en el pubis, o cuando te echabas novio, ya de pronto, tenías derecho a ser un hombre, para esta juventud, entonces allí era, cuando te metían en el cuartelillo, no eras un vasco, y no eras un hombre, hasta que no te habían detenido en una manifestación y llevado al cuartelillo de la Guardia Civil, o a comisaría, entonces ya, ya, ya eras una berchale, ya eras, son otros tiempos ahora, pero, pero esa cultura de violencia, ya estaba ahí, entonces, es difícil erradicarla, pero después de 35 años, lo que no se puede hacer, lo que no se puede hacer, es seguir dando difusión a unas imágenes de tíos encapuchados, eh, tengo que parar, ¿no? Vamos a ver, que me queda algo por decir por aquí, los nacionalismos es un pacto de conveniencia, es un pacto de conveniencia, para defender nuestros derechos, eso es lo que, lo que, lo que voy a acabar diciendo, nos conviene ser nacionalistas, para cerrar los ojos, los nacionalismos es básicamente el intentar defender nuestros privilegios, a costa de los abusos que ejercemos sobre los otros, ¿vale? Porque yo, nací en Canarias, yo puedo, entiendo que podría, pasarme toda la vida en una actividad política por crear una república bananera majorera de Puerto del Rosario, de Fuerteventura, ya ni siquiera Canarias, ¿sabes? Pues estoy en mi derecho, entiendo que, en el hecho de saber que Doramás, Tanausú, Tinguarón, eran reyes guanches, el conocer ese pedazo de información, me puede hacer sentirme orgulloso, porque identificarme con un grupo que sabe eso, no mucha gente sabe, entiendo que me puedo identificar con unas raíces, y entiendo el valor del pluralismo de eso, en Australia se hablan dos, tres lenguas aborígenes, cuando hace unos años se hablaban doscientas, trescientas, que han desaparecido, entonces, se puede luchar por, por, por mantener las tradiciones, el lenguaje, las costumbres de un pueblo, de una comunidad, ¿eh? pero cuanto más se aprecia eso, más se respeta lo del próximo, lo del prójimo, al ajeno, y cuanto más se conoce lo que hay más allá, de donde te ha tocado vivir y nacer, menos nacionalismo hay, o más ciudadanía del mundo. Bueno, si alguien quiere escribir algo sobre los nacionalismos, o sobre ETA, a mí me disgusta eso, que no deberían de difundirle las imágenes a este grupo de criminales, que no hombre, que no, que mano dura y las leyes, bueno, para que no dejarles más modo de expresarse que reciclarse ellos mismos y entrar por, pero ya digo, en noviembre mismo me estaban diciendo que es no negociable o que la estrategia militar, ¿de qué va? Voy a comentar rápidamente, pues me entran las prisas ya es enseguida, lo que digo, la privacidad, la privacidad, yo ahí me pierdo, yo no sé qué, recuerdo que esto viene por eso, yo he visto las analíticas de Google, que es una funcionalidad que Google tiene y ahí son fantásticas, te enteras de todo, de quién visita tu web, qué nacionalidad, qué edad, pues como aquí mismo en YouTube, si tienes un canal y entras en el Insight, son unas estadísticas fantásticas, pero las necesitamos, estas son estadísticas que se recogen de ti, de mí, de tu vida, de tus gustos, de estar controlado, lo que hay detrás de todo esto y la manera que te manejan, es decir, necesitamos tus datos, necesitamos que cuando llegues a un aeropuerto te controlemos y te miremos todo lo que tienes en el ordenador por terrorismo, siempre se utiliza el miedo para decir, no, tenemos que protegernos, son los intereses comerciales, el miedo es la estrategia para que tú cooperes y te dejes abusar, pero lo que prima son los intereses comerciales, es toda información que las corporaciones están tomando para proveerte un servicio más adecuado a tus necesidades, para venderte más, es increíble, a mí me repatea que tú te empiezas a escribir unos mensajes en el email con tu amigo o tu amiga, a ver, ¿qué vamos a hacer este año? Pues mira, yo este año voy a empezar a hacer clases de yoga que me parece que sí, como resolución de nuevo año voy a hacer yoga porque he oído que el yoga es muy interesante, a la tercera vez que has escrito en un email la palabra yoga ya estás recibiendo anuncios, la próxima vez que abres el email ahí tienes anuncios para comprar esterillas de yoga, o hacer cursos de yoga o una oferta de un viaje a la India claro, los robots han recogido yoga la palabra yoga tres veces y ya te están vendiendo ahí cosas sobre yoga no hay derechos sobre eso yo creo lo del Street View ya lo he dicho la agencia española de protección de datos tiene un proceso abierto contra Google todo es Google todo es Google bueno, no es solo Google Yahoo Yahoo provee a las autoridades chinas con los emails de la comunidad china con lo cual por ahí atrapan a los disidentes fácilmente están por todas partes pero el Facebook Facebook vi un documental llamaban a Facebook la mayor red de espionaje del planeta en este documental salían supuestos criminales secuestradores profesionales dice con la cara oculta como los etarras diciendo que el trabajo sucio el trabajo más duro de un secuestro que es pues el seguimiento de la familia cuántos viven en esa casa qué es lo que hay en la propiedad los hábitos de esa familia cuándo se van de vacaciones qué propiedades tiene todo eso que es el trabajo más duro pues ya lo tienen gratis por el Facebook porque no tienen más que entrar ahí en las fotos y tal y lo tienen todo hecho Facebook todo lo que metes ahí pertenece a Facebook pueden usar tu foto personal para hacer un anuncio del propio Facebook y pueden tú cierras una cuenta en Facebook y ahí se queda en caso de que 30 años más tarde deseases volverla a abrir y te la pueden recuperar y de pronto lo tienen todo ahí tú te mueres tu familia quiere cerrarte tu cuenta quiere que se borren tus datos y no se borran yo odio el Facebook tengo ahí lo utilizo para publicitar mis vídeos y poner vídeos si no pero por todos los lados el Street View son estos coches de Google que van fotografiando las calles se supone que fotografían las calles pero no van tomando datos sobre los puntos de enlace de las Wi-Fi de las inalámbricas van controlando donde están todas las torres de los teléfonos móviles de telefonía móvil todo eso para información para usarlo como información comercial el que un ejemplo para el que no logre darse cuenta de qué hay de malo en todo esto pues imagínate tú tienes un trabajo y te tomas tres meses de baja en el trabajo y dices a tus jefes que es que estás padeciendo una depresión y que vas a tratarte a un a un centro de recuperación psicológica lo que sea y y luego tu jefe dos dos semanas más tarde te ve una foto de estas entra en el google street view callejero y ve una foto en la que apareces esquiando en un en un resort de esquí y se ve el coche y se ve la matrícula del coche de la empresa ahí aparcado y dice coño no es este pepe no estaba de baja pues mírale aquí está esquiando y además se ha llevado el coche de la empresa se ve la matrícula se ve tu cara te quedaste sin trabajo o un caso de adulterio o qué sé yo mil maneras se te tiene que respetar la privacidad de ello pero estamos tan mira en australia en australia no tenemos carnet de identidad eso es una cosa que la han intentado meter aquí los gobiernos de izquierda los gobiernos de derecha se han hecho referéndums para decir que es un gasto siempre organizar un referéndum carnet de identidad sí o no y ha salido siempre que no o sea un australiano si no te sacas un carnet de coche o una cuenta bancaria o un la seguridad social cosas que necesitas para vivir pero si no lo tuvieses o el pasaporte podrías vivir perfectamente indocumentado porque los australianos dijeron no al carnet de identidad que le den ya tienen demasiada documentación voy a acabar pero ahora que hablo de cuentas bancarias algo que me pica la curiosidad y quiero que alguno me contestéis funcionarios en España las nóminas cuando te pagan te pagan por una cuenta bancaria te ingresan la nómina tu pago mensual a través de una cuenta bancaria imagino puedes decidir que no porque todos nos estamos quejando culpamos de la situación económica en la que estamos a los bancos y no estamos de acuerdo mucha gente con las tasas que los bancos te imponen y que tienes que pagar pues porque sí porque tienes una cuenta abierta la solución dice bueno pues no me voy es que cambiar de una cuenta de un banco a otro es lo mismo vas por todos entonces mi pregunta es si yo quiero renunciar al sistema bancario si yo prefiero tener mi dinero guardarlo debajo del colchón o meterlo en un bote y enterrarlo en el huerto y pasar del sistema financiero podría o el estado te obliga a pagarte la nómina a través de un banco y tener que tragar o sea el estado le está haciendo la publicidad promoción el negocio gratis a los bancos tú puedes ir a tu empleador y decirle mira a final de mes yo paso por ventanilla y los 1500 2000 3000 euros de sueldo usted me los da en mano si me lo roban es mi problema puedes hacer eso o no forzosamente tienes que cobrarlo a través del banco y los gobiernos nos están forzando a negociar con bancos y a ser explotados y a ser partes del sistema aunque no quisiésemos bueno vuestras opiniones ¿hasta dónde llega mis derechos a privacidad? vuestras opiniones sobre el nacionalismo a ver algo que se me escape a mí aquí para intentar ser más comprensivo con los nacionalistas y la respuesta a esto último que os he dicho gracias por vuestra atención y hasta la próxima hasta el próximo domingo